Sí, la verdad que es, bueno, ahí lo tengo el cuadro. La verdad que sí, muy contentas hoy cuando me dijeron que queremos traer una nota de agradecimiento que es importante de la Comisión de la Feria. Si me permitís, dice, transcurrido y transitado con éxito el segundo encuentro nacional de intercambio artístico. Tenemos el agrado y la necesidad de agradecerle con orgullo que haya sido parte de tan maravilloso proyecto, iniciador, modelo y representativo de una de las comunidades más diversas y naturalmente artísticas de nuestro país. Son tiempos de cambio y así es que recae en nosotros la responsabilidad de forjar los medios necesarios para mantener encendida la llama que abriga los corazones de mujeres y hombres que escribirán la historia de este bolsón mágico, natural y cultural. Para finalizar, queremos agradecer nuevamente y dejar la puerta abierta para estrecharnos la mano e invitarlos a dar una vuelta más. Y firma la Comisión de la Feria, que la verdad que me emocionó porque recordando nuestro inicio hace cuatro años nos fueron los mejores momentos, teníamos los 20 metros sobre la vereda, conciliar también porque hay otro grupo de vecinos que considera que también tiene el mismo derecho que la feria. Pero bueno, yo creo que en base a esto del diálogo, la tolerancia, el respeto, el ponerse en el lugar del otro, que es lo que yo le decía a una de las señoras que vino, y entender que nosotros somos una sociedad muy diversa donde hay muchos que hacen actividades que están invisibilizadas y que existen y que forman parte. Y el Consejo Liberante tiene que interpretar eso. Aunque parezca o que no parezca, porque muchas veces, si uno lo pone en valor, es tan importante o no es tan importante, todo es importante. Hay que ver cómo uno lo mide, con la importancia que lo mide. Es tan importante votar un presupuesto como es tan importante votar una declaración de interés, porque para esa gente y ese grupo la declaración de interés es muy importante. Entonces, en ese análisis, mi mirada siempre fue esa. Muchas veces, al principio parecía que yo era muy dura, pero había que también trabajar en justamente poner esto que somos con nuestras personalidades y nuestra forma de ver la política en la mesa como para poder ir construyendo juntos este camino que lo hicimos no solamente nosotros, los concejales de la oposición también con la mirada. Nosotros íbamos construyendo. Yo, por ejemplo, salimos de la sala y todos nos respetamos. Y eso es importante. Y el país necesita eso. No necesita que estemos enfrentados. Porque quién tiene la verdad, quién tiene la razón verdadera es mi mirada, es mi mirada, es la mirada que tengo con mis conocimientos, mi moral, mi ética, mi transparencia, pero es mi mirada. Entonces, en esa construcción es bueno construir, digamos, pero me han pasado cosas realmente lindas antes de terminar. Que si, bueno, si se quedó sin pronta, bienvenido sea. Yo lo único que sé es trabajar y voy a pensar siempre, cuando estoy allá en el... Ahora voy a estar en Viedma, en que el vecino del Bolsón necesita de nosotros. Muchas veces por ahí no se van a poder llegar tanto a leyes, pero sí muchas gestiones que podemos hacer. Ayer lo emocionante de ver a nuestro gobernador, bueno, ahora ya no es más gobernador, es senador votando en nombre de Río Negro y de Juntos Somos Río Negro, para mí fue maravilloso ver a sus padres, a sus hijos, acompañando. Y le digo, bueno, cuánto ha crecido este espacio en cinco años y con estos valores que yo estoy contando. Esto es lo que nos enseñó Alberto. Y, bueno, en eso nos tenemos que basar y, bueno, seguir trabajando desde la humanidad y la política hacerla más humana, más cerca de la gente. O sea, no decir, bueno, yo estoy acá y siempre cuando alguien viene a pedir algo al Consejo Liberante o a solicitar es porque tiene una necesidad. No digo necesidad de asistencia. No digo de necesidad de un proyecto. El proyecto puede ser bueno, puede ser, digamos, no tan completo. Pero por lo menos escucharlo. Después si se puede resolver, no resolver, si existe el presupuesto, no existe, ya es otra historia. Pero sí la escucha, que eso es muy importante. Así que, bueno, la verdad que estoy contenta de terminar esta etapa. Media nostálgica estoy, se me caen algunas lágrimas. Pero sumamente agradecida de todo el cariño de la gente, de mis vecinos, de mis amigos, cuando voy al supermercado, cuando compro, cuando me encuentro. Bueno, yo di esto, pude dar esto con los recursos que teníamos. Me hubieran gustado, me quedaron algunas deudas pendientes, como el digesto, equipar más la sala. Pero bueno, dejamos un montón de cosas esta gestión que se va.